Mediante un decreto presidencial publicado este día en el Diario Oficial de la Federación, quedó establecido que a partir de este lunes, el Ejército Marina y Fuerza Aérea Mexicana ayudarán a la Guardia Nacional en tareas de seguridad hasta el 27 de marzo de 2024. De acuerdo con lo publicado, quedó establecido que se dispone de la Fuerza Armada Permanente para llevar a cabo tareas de seguridad de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública y a su cargo. Las Fuerzas Armadas participarán en la prevención de la comisión de delitos y las faltas administrativas que determine la legislación aplicable, además de salvaguardar la integridad de las personas y de su patrimonio, así como de garantizar, mantener y restablecer el orden de la paz social y prevenir la comisión de delitos, todo esto en el marco del respeto a los derechos humanos.